...y lo catapultan muy en futuro a ser el campeón del mundo. Ahí estamos observando la técnica, al cuerpo o inclusive al rostro, muy peligrosa su pegada. Es correcto, la verdad es que es un peleador que pega duro, solo golpe buscándolo, sino demuele poco a poco a sus rivales, como en este momento una vez que ve la oportunidad que tiene contra las cuerdas y habla expresamente de... ...este que es José Carlos Ramírez, hoy tiene como gran motivación a su hijo Mateo y mire usted la cantidad... ...hablando con muchos de los grandes peleadores, pero aparte de todo tiene esa agresividad que lo cataloga como un prospecto bastante fuerte. Y ahí estaban deteniendo el cómo mencionarlo.